Cris Producciones y Visión Music Internacional presenta a la solista Martina Osorio y su grupo musical Vida Nueva, su videoclip volumen 5, titulada Conunción y Avivamiento y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, hermanos y amigos, con ustedes la solista Martina Osorio. Y su grupo musical Vida Nueva, distribuidor exclusivo Visión Music Internacional. Música La fuente del cielo fluye como está El agua de vida que sacia la fe Música 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 Hay situaciones difíciles de entender Música 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 Gracias.